Música El departamento de nómina de las cadenas radiales colombianas está teniendo más trabajo de lo habitual debido a unos cuantos cambios que se han estado presentando Primero, Néstor Morales se fue de hora 20 para llegar a Blu Radio Después corrió el chisme de que Julito se iba de la W para RCN pero ya no Ahora resulta que J. Mario Valencia va para la cadena básica de RCN por las tardes acompañado de Guillermo Díaz Alamanca Una cosa de divos y de improvisaciones que nos demuestra el momento actual por el cual está pasando la radio colombiana una radio que se dio el lujo de tener a Pachito Santos como director de noticias de una de las cadenas más importantes La misma radio colombiana que tiene locutores como los de los 40 principales quienes en su afán de llamar la atención, de interactuar con el público se ingenian temas de rechazo social que son muy cuestionables la verdad La que sí debe estar muy feliz con eso es la billetera de Julito Llenita, llenita de billetes Qué rico, qué rico Después de haberlo encarcelado durante dos meses porque supuestamente había planeado el secuestro y posterior asesinato de 11 diputados la fiscalía salió a decir que Sigifredo López ya no tiene nada que ver con los hechos Con un comunicado firmado por el fiscal ese mismo que había afirmado alguna vez que si Sigifredo era inocente renunciaba la fiscalía salió a anunciar que los testigos eran falsos que Sigifredo no era culpable y que por favor, por favor los disculpara Con Sigifredo la fiscalía se va a disculpar en un acto público el 18 de octubre en Cali Tal vez con esto buscan evitar la demanda al estado que se viene pero no crean que por una nariz y por dar palmaditas en la espalda se van a salvar El comandante de la policía del Valle de Aburrá, Yesid Vázquez está denunciando que Sebastián sigue ejerciendo su alto mando delincuencial desde la cárcel y el INPEC sacó un comunicado un comunicado que sustico, ¿no? Dicen que no, que eso es mentira Prometieron reforzar las medidas de seguridad que habían reforzado en agosto de este año poniendo una antena que bloqueaba las señales de celular y no permitía que entraran ni salieran llamadas y mensajes de la cárcel picota Tan raro en Colombia a los delincuentes mandando desde cualquier lugar si no mire el Congreso, los organismos de control, la misma Policía Nacional El Ministerio de Justicia, enfrentado cada vez más al problema de hacinamiento que se vive en las cárceles de nuestro país sigue inventando fórmulas para tratar de darle solución a este problemita que tiene cada vez más agravantes por eso presento un proyecto de ley que busca que algunos presos salgan por las tardes a las calles y vuelvan en las noches a dormir en sus centros de reclusión y como todo proyecto de ley, este también tiene condiciones y solo cobijaría a esos que son considerados delincuentes menores ladrones, evasores, conductores borrachos mejor dicho, la clase política del país En el estadio Santiago Bernabéu en Madrid Millonarios recibió una inclemente goleada por parte del Real y todos pudimos verlo por televisión A las risas de Kaká en el cuarto gol se sumaron las del resto de los colombianos que celebraron a rabiar cada uno de los ocho goles que hizo el equipo blanco Mejor dicho, en menos de una semana Millonarios demostró ser una vergüenza nacional ya que un día antes del partido dijeron que dos de sus estrellas las había comprado el narcotráfico y ahora están pensando en devolverlas y encimar unos cuantos goles como para que dentro de las estadísticas no quede que los llenaron tanto delincuentes delincuentes delincuentes